Una pareja, igual ya grandes, pero más grandes que esos, más grandes todavía. Ya estábamos los viejitos ahí, en la cama, el señor leyendo, la señora con ganas, como que se le despertó la llama de la pasión a la señora y el señor, no, estaba en su peo leyendo. Y la señora se acordó, dijo, viejo, ¿te acuerdas de aquel viaje que hicimos a la India? Dijo, sí, pero ¿a qué viene el caso, tu comentario de ese viaje? Dijo, es que ¿te acuerdas del señor que estaba con la flauta y levantaba la viborita, la serpiente? Sí, sí me acuerdo, le compré la flauta, sacó a la señora la flauta, dijo, ¿y si le intentamos? Dijo el señor, no, ¿cómo crees? Vamos a intentarle. Y empezó la señora, oye, la sábana se levantó un poco. Y la señora, ¿ves? ¡Está funcionando! 10 centímetros para arriba, así. ¡No mames! Y la señora, dale, vieja, dale. 15 centímetros para arriba, así, la sábana. Ya se veía el bultón en la sábana. La señora, golosa, le seguía. 20 centímetros la sábana, así, moviéndose. No, ya cuando llevaba 30 centímetros, la señora no se aguantó. Y que le saca, era la solitaria del señor. Me gusta. Oye, estaba una pareja, agarraron carretera. Normal, casual, como cuando las parejas agarran carretera. Se orilló el vato en la carretera. Vio un clarito, ahí se orilló. Y se bajaba, aquí mero, vieja. Vamos a... Y la novia dijo, no, ándale, aquí en la hierba. No, pues se orillaron. Y ahí en la hierba se estaban tirando. Ya se había quitado la ropa a la mujer, se acostó. El vato se había apenas bajado los pantalones. Y iba a empezar cuando... ¡Woo! ¡Ah, la madre! Vio la policía, vio el carro orillado. Dijo, aquí están haciendo algo. Y se orilló. Y empezó la policía a alumbrar así con la lámpara. ¿Qué está haciendo? ¿Qué onda por ahí? Y se paró el vato. Y se hizo pendejo como que andaba haciendo pipí. Algo así. ¿Lo que pasó oficial? No, es que ya me andaba haciendo y me abrigué aquí a miar nomás. Y fue policía. ¿Y la muchacha que está ahí en el piso? Dijo, puta, qué bueno que me avises y no la meo. Me gusta. Un matrimonio durmiendo ahí y que hay que cuidar la llama del amor. Ahora veían por el chiste. Y no habían cuidado la llama del amor y las cosas ya se estaban poniendo vangas. Y un día estaban durmiendo y ahí de media madrugada la mujer estaba como muy agitada. Y ¡Ah! 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 Y claro, el marido se despierta. ¿Eh, mujer? ¿Qué te pasa? Mi amor, tranquila. ¿Qué traes? ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué? ¡Ay! Dice, perdona. Dice, ay, coi. Estaba teniendo una pesadilla terrible. ¡Oh! Una terapia. Muy mala, muy mala, muy mala. Dice, no, mujer. Dice, coño, ya te he visto. Pero que soñabas porque te veías angustiada. Hasta parecías sufrir. Dice, no, mira, mira. Estaba soñando. Estaba debajo de un árbol. Un árbol grande. Un árbol lleno de penes. Unos penes grandes y maduros. Ya colorados y todo, ¿sabes? Dice, claro. Pues ella me ha enterado. Dice, estaba viendo esa maravilla. Yo, claro, nomás decía. ¡Ah! ¡Ay, chingue su madre! ¡Ah! Dice, y me desesperaba. Dice, porque por más que brincaba, nunca alcanzaba ninguno. Y el hombre súper ofendido. Dice, hombre, mujer. Coño, de esos, aquí tenías uno. Dice, sí, como ese había un chingo en el piso. Ya jodido, ya todo muerto. Me gusta.